muy probablemente hayas tenido el error de que tienes una memoria micro sd o una tarjeta sd la cual necesita acceder a la información pero prácticamente no encuentras absolutamente nada si sean bienvenidos a un nuevo vídeo ya lo saben a un nuevo aporte informático y bueno como he dicho esta situación donde tienes una micro sd proveniente de un dispositivo pues android y prácticamente no sabes cómo acceder a esa información porque la memoria es extropeado prácticamente no tienes acceso a ello necesita recuperar las imágenes los documentos y bueno cuál es la mejor forma de hacerlo con qué programa podemos recuperar la información de una unidad extraíble por ejemplo de una micro sd o una tarjeta sd bueno si te traigo el mejor programa y es wonder sea recovery y si te voy a estar dejando los enlaces abajo en descripción porque nos permite recuperar prácticamente de cualquier tipo de formato en cualquier tipo de dispositivos y en cualquier tipo de escenario pues todos los datos provenientes a partir de la eliminación a partir de que se extrajo o a partir de que hay alguna clase de error así es que enlaces abajo descripción y vámonos ya directo de grano porque de hecho tengo y estarás viendo que pues ahí le quite la tarjeta sd a un dispositivo android porque la manera más prioritaria puede realizar esto es utilizando windows 11 y bueno quite la tarjeta sd del dispositivo android para después para después conectarlo a un dispositivo que es un adaptador y bueno estarás viendo que lo estaré conectando a lo que es la pc para que de esta manera observemos que no tengo acceso de hecho aquí aparecería debería aparecer una partición está completamente dañada aparece una sola partición la cual no tiene absolutamente nada así es que cuál es la manera de realizar esto vamos a estar utilizando lo que ese programa de wonder sea recovery así es que si nos fijamos estará apareciendo la partición que está perdida de lo que es esta micro sd así es que estamos observando que aparece aquí un nuevo volumen que es la partición que es la micro sd que tiene alrededor de 16 gigas pero de hecho únicamente aparece esta que no tiene absolutamente nada así es que estamos aquí y observamos y en este programa encontramos una interfaz completamente fácil e intuitiva disco duro y ubicaciones donde podemos aquí iniciar la recuperación computadora con fallos del sistema también en esta función increíble la recuperación de vídeo y bueno la reparación de un vídeo corrupto que también es otra función con la cual cuenta cuando se recobre así es que le voy a dar aquí a lo que es el nuevo volumen recordemos que esto es hablando de una unidad externa una micro sd o una sd es completamente eficiente con este tutorial en el caso de que tengas este problema así es que le voy a dar aquí en escanear comienza y la búsqueda esto va a depender demasiado de cuánta información tengamos ahí cuánto haya ahí almacenados en el tiempo de historia de lo que es la vida de la micro sd así es que voy a pausar y regreso cuando este proceso haya finalizado si es que vamos allá vale finalmente ya ha terminado el escaneo y se ha encontrado dos mil 421 archivos le podemos dar aquí en ok tenemos aquí dos tipos de visualizaciones una por ubicación de archivos y acá nos despliega lo que es la unidad y las carpetas el tipo de archivo acá podemos ver los gráficos vídeos documentos archivos variados y bueno sin extensiones y ahora podemos darle aquí en gráficos y si le damos aquí por ejemplo en imágenes png puedes encontrar tres que me ha explorado aquí jpg bueno acá por ejemplo le puedo dar un doble clic para una visualización podemos encontrar ahí varias de las imágenes que ha recuperado a partir de esta sd ahí podrás estar encontrando varias imágenes que ha ido recopilando y encontrando así es que qué es lo que estaríamos haciendo prácticamente darle por ejemplo clic acá para que me recupere estas 867 imágenes este formato png si me voy a vídeos aquí puedo recuperar inclusive otras en formato mp4 que sirve inclusive también doble clic también puede cargar cada uno de los vídeos así que voy a estar seleccionando mp4 otros documentos aquí tienen otros documentos por ejemplo de texto acá otros documentos que son referentes ahí básicamente a archivos de android aquí van otros archivos en puntos it punto exe punto cap así es que también ahí estaría por ejemplo clic acá en recuperar otros variados que son otras carpetas del sistema por ejemplo obviamente sabemos que cuando introducimos una sd a un android también se crean ciertas carpetas bueno también las ha escaneado y sin extensión otras carpetas completamente extraña así es que puedo seleccionar cada una de ellas como he hecho puedo hacer doble clic para la visualización qué tipo de archivos queremos que se encuentren y que se puedan recuperar así es que le podemos dar clic acá en recuperar y podemos basarnos aquí en el ordenador en el disco local c si podemos dar aquí clic acá en disco local se podemos desplayarnos hasta una carpeta en específico le podemos dar alguien del disco local se le puedo crear una nueva carpeta que se llama recuperación y bueno simplemente le vamos a dar clic acá en recuperar de esta manera pues se empieza a llevar a cabo la recuperación de los archivos 948 archivos y bueno también nos dice acá que respalda tus valiosos datos y recuerdos nunca los vuelvas a perder también aquí hay una prueba y para poder llevar a cabo respaldo de archivos así es que vamos a esperar a que se comience a recuperar todos estos archivos de manera sensacional así es que vamos a pausar y regreso cuando este proceso ya haya finalizado finalmente ha terminado y de esta manera se han recuperado 948 archivos le podemos dar aquí en abrir la carpeta bueno lo tenemos aquí abierto le podemos dar inclusive aquí en archivos y estaríamos encontrando el archivo puntos y acá la carpeta de documentos los gráficos bueno prácticamente las imágenes que se han recuperado en formato jpg ahí estaríamos observando las imágenes y bueno posteriormente estaríamos observando acá también los archivos que son png que son prácticamente tres archivos específicos archivos de vídeos en formato mp4 que también me ha recuperado y bueno prácticamente toda esta parte está censurada porque son archivos personales pero como he dicho vale muchísimo la pena este súper software wonder se recovere para poder rescatar es recuperar los archivos a partir de una micro sd una sd una unidad usb recuperación también desde propio sistema porque como he dicho hay a veces que las unidades llegan a fallar o que prácticamente tienen una partición que está por ejemplo esta que estaba totalmente dañada oculta una partición raw así es que esto vale muchísimo la pena y es completamente aplicable para diversos unidades extraíble así es que te voy a estar dejando los enlaces de este súper software wonder se recovereí abajo en descripción y también el comentario fijado y finalmente yo hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita las notificaciones y nos veremos hasta la próxima master tutos fuera y y y y y y